¡Calmados, calmados! Porque ahorita tenemos Marte en cáncer y nos está haciendo una conjunción con la luna libra que andamos con una sensibilidad agresiva. Así que, ¡mira el rirro! ¡Exactamente! ¡Vámonos con los consejos astrológicos! ¡Y arrancamos con el mero, mero petatero Aries! ¡Pero la vas para Aries, la carta del mundo! Aries se avecina un ciclo de realización y éxito. ¡Abre tus brazos a nuevas oportunidades! ¡Felicidades, Aries! ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! ¡Ay! ¡Vamos ahora con... ¡Tauro! Y para Tauro, el 10 de oros, la estabilidad y la abundancia están a tu alcance. Tauro, disfruta de los frutos de tu esfuerzo con toda tu familia. ¡Es hora de cosechar! ¡Exactamente! ¡Ya empezamos en la época! ¡Vamos ahora con... ¡Géminis! Y para Géminis, el 3 de copas de esta carta es un pachangón. Géminis, celebra con amigos y tus seres queridos. La alegría compartida te va a traer satisfacción. ¡Vamos ahora con... ¡Cáncer! Y para los cáncer, el 6 de oros es momento de dar y recibir, pero siempre en equilibrio. Tu generosidad va a ser bien recompensada, cáncercito. Que viene para los Leo, por favor, dímelo ya. Mira nada más para los Reyes del Zodiaco. Leo, la carta del Papa. Busca guía en la tradición o en alguien con mucha sabiduría. La espiritualidad va a ser clave para encontrar la paz en el interior. Ahorita me quedo contigo. Definitivamente. Vamos a hablar ahora de... ¡Virgo! Y para los cumpleaños, el 10 de bastos. Cargas pesadas se están aliviando pronto. Y es que los Virgo, su temporada los tiene con mucho trote. Aprende a delegar para aligerar tu camino. Vamos ahora con... ¡Libra! Para los Libra, el rey de espadas. Libra, es momento de que tome las decisiones con claridad y sobre todo justicia. Tu intelecto va a ser tu mejor aliado. Vamos con... ¡Escorpio! Para Scorpio, el 2 de copas. Andas con todo, Scorpio. El amor o una nueva alianza está floreciendo. Conexiones profundas te van a enriquecer. Y seguimos con... ¡Sagitario! Para Sagitario, el 4 de copas. Sagitario, aterrízate. Reflexiona sobre lo que realmente deseas. No ignores las nuevas oportunidades frente a ti. Y vamos ahora con... ¡Capricornio! Para Capricornio, la carta de los amantes. El amor y la armonía te están guiando, Capricornio. Toma decisiones alineadas con tu corazón. Y ahora sigue... ¡Los guapos de Acuario! ¡Acuario! Mira la vas, Acuario, la carta de la templanza. Esto cómo nos cuesta. Paciencia, Acuario. Busca el equilibrio en tu vida. La moderación te va a llevar a la paz interior. Y cerramos con brocha de oro. ¡Pisis! Y para los pisis, la sota de bastos. Pisis, hay un nuevo proyecto creativo que te están proponiendo y te entusiasma. Deja que la inspiración fluya en ti.